jajajajaja ya está bueno ya y que a ver que el paso espantando los de idel solo cayó y solo cayó y correte hombre no hay guayba guaybasito por ahí o lo cayó así y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.